Los dos tipos fundamentales eran los protomediterranoides, o sea, los mediterranoides, y los cromañóides, que son los que, los dos tipos fundamentales, había otros, los antropólogos, que estuvieron en el siglo XIX, el principio del siglo XX, pues estudiaron toda esta tecnología y también descubrieron que había otros tipos raciales, como el semítico, etc., que pueden ser los objetos de las fundaciones que hubieron, que lo veremos después también, los felicios, los púnicos, etc., que eran ya del tipo semítico. Pero este es el cromañóide, equivalente al Mestralabi, que estos ya son guanches, estos son del Museo Canales, son guanches de Gran Canalesa, y este es el cromañóide, también los tipos fundamentales, que coinciden con los africanos de hace miles de años, con lo que había, las poblaciones que había antes. ¿Los enanos? Bueno, aquí fíjense ustedes que, así es como estaba, como estaba hace, entre hace once mil años y ocho mil años, ¿no? Todos estos puntitos de azul celeste, es, se han encontrado un dibujo, o sea, grabados rupestres, y restos de la sudota africana que es elefante, fíjense, ¿dónde estaban los elefantes? Todo eso, elefante ya estaba de aquí arriba, ¿verdad? Y aquí los teníamos de aquí arriba, ¿cómo no entendí, no? La primera vez que me decía, Aníbal, que sabe que usted es que Aníbal, que era único, ¿no? Que era cartaginés, pues se presentó en Roma con el elefante, atravesó los sárpicos, los elefantes, ¿no? Bueno, y fíjense los lagos que había, estos azules son grandes lagos, y después había también bosques por todos lados, etcétera, ¿no? ¿Cómo estaba aquí? Y todo eso son ríos, ¿ustedes lo que ven? Son antiguos ríos, en lo que es ahora puro desierto, como vieron antes, fíjense los ríos que había, ¿eh? Cómo cambia, en pocos miles de años cómo cambia, cómo puede cambiar el panorama. En las montañas, sobre todo en los abrigos montañosos, pues la gente se refugiaba y, claro, en los momentos de ocitar, pues se dedicaban a pintar lo que veían, los animales que veían la fauna y con las que ellos convivían, ¿no? Y esto es una de las misiones que hemos hecho ahorita, es un abrigo que hay, con pinturas muy interesantes, ¿no? Este fue descubierto por un monote, un cénebre naturalista francés, que llegó casi a cien años, estuvo visitando el Sahara hasta los noventa años, y se recogió Sahara a cameño, bueno, él tiene más de trescientas publicaciones, en fin. Uno de los, fíjense lo que dibujaba, claro, ahora tengo desiertos, pero fíjense, tirafas y muchos más, ellos dibujamos por los animales que tomamos, que veían. Aquellos grandes lagos que veíamos, ¿qué es lo que se han quedado? Ahora se llaman seccas, y son lagos salados, o sea, en la superficie no hay sino sal, fíjense, donde era superficie del agua, hay sal, que la aprovechan, ahí se ve que la están uneando, la aprovechan para la extracción de sal, para el consumo, ¿no? Donde había antes una llanura fértil, más o menos, pues ahora fíjense las punas, esto es uno de los desiertos de Mauritania, y digo desiertos de Mauritania, porque hablamos del Sahara Mauritán, pero en realidad ellos, los Mauritanos, los Saharauis, los Touareg, dicen que el Sahara no es un desierto, son muchos desiertos, ellos le dan un nombre a cada parte de esos desiertos, le dan un nombre, o sea que les abre un conjunto de desiertos, porque para ellos desiertos, son inhabitables los desiertos, porque no todo, esto es una pequeña parte donde hay estas dunas así, es una pequeña parte del desierto, casi todo el desierto, o son llanuras pedregosas, como tenemos, o montañas, pero dunas así totales, es como un 20% del desierto. Esas son las, los campos esos de dunas, se llaman EREF, y estos son REF, las llanuras pedregosas, y en esas llanuras, en las campañas que hemos hecho, nos encontramos muchos, estos son tubulos, estos, y la mayor parte están todavía sin excavar, o sea que tendrán su huerto debajo, ¿no? Nosotros no los tocamos, porque eso es mejor que venga una extensión de arqueólogos y hagan su excavación en regla, ¿no?, porque va a estar ahí sacándolo. También entre las dunas, pues se puede encontrar, te encuentras esos fragmentos de cerámica, en la zona más o menos habitable, cerca de pozos, de los antiguos pozos que están ahora sepultados, pues te encuentras esos restos de huesos, de cerámica. Gracias. Gracias.